Claro, digo yo que todo esto es secundario, ¿no? O sea, menos lo que hemos encontrado antes. Marcus, ¿sabes algo de un Fondor que se estrelló por aquí? De hecho, las llamaradas se cargaron unos cuantos hace poco. Seguro que hay material útil en ellos. Entendido. Miraremos. Vale, el resto del aparato debe de estar por aquí. Sí, es misión secundaria. Perfecto. Tienes, mira. ¡Hostia! ¡No, no, no, no! ¡Cabrón! Mira, aquí tienes algo que te va a gustar. Va, espera. Dime, ¿dónde? Aquí, ¿dónde estoy? Uy, eso suena grande, ¿eh? Uy, qué cosa más grande, más bonita, más cuca. Me he enamorado. Es Navidad, ya. Otra vez. ¡Vienen divis enemigos! ¡Esto no es como en los viejos tiempos! ¡Ojo! También en los tiempos. Vale, veo que con ese arma no tienes mucho problema. No, pero alguien me está disparando y no le veo. ¡Hostia, una bolita! ¡Está apalmado! Sí, estoy mirando hasta dónde están lanzando. ¡Aquí vienen! ¡No, no! ¡Hostia! ¡La electricidad! ¡Me estoy desangrando! ¡Cuidado con la electricidad! A ti igual eso sí, te hubiera matado rápido. Vale, aquí tengo que usar esto otro. ¡Vale, la motosierna no le desparto con la mitad de eso. No, no es hacer nada. No. No te morirás sin mí. No tienes permitido morir, soldado. Vale, pues me parece que sí. Vale, pues voy a cambiar esto. Ya la has cogido directamente. Vale, ábrete, cabrón. Sí, equipo ya. Nada, los bolitos son rastreadores. Cabrón. Me moriré por la electricidad, tío. Venga, ábrete. Abriros vosotros también. ¿Dónde se ha abierto? Hostia, detrás. Ah, no. Es él, es tú. Hostia. Tome, en toda la cabeza al lado. Deberían estar todos. Esto está bien. Mira qué cucada me has regalado. Esta cucada me has regalado por cumpleaños. Te quejarás. No, no. Para nada. Vale. Qué cojones. No, no eran todos. Faltaban estos. Hay que darle a esto. Te has despertado. Un helicóptero. Pero, ¿cómo es posible que haya un halcón? No lo sé. Pasaría por aquí. Tú disparale al motor. Vaya. Cuidado, eh. Tío. 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 Corre que te estás apuntando. Estoy desangrando. Que me han tirado los misiles, cuidado con los misiles que abarcan, que antes me ha apuntado con uno y pensando que no me daba Si, que te han matado eso Joder, por recargar el arma, voy, voy, te he movido todavía Si, si, perfecto Y yo no Joder Si, ya, me lo imagino Me ha pagado 4 tiros y me destroza Joder, a ver, es normal, ¿no? Vamos, tío, cuidado Normal, es tirar un bórtelo Wow, le has dado bien, eh Le has dado bien ahí Si, 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 le he dado bien, la verdad No soy de suerte A ver, que hay por aquí Ah, bueno, algo de puntería Madre mía No, modo tío de Yerai Vale, pues por ahí arriba no he visto nada Mira, a ver si quieres mirar Mira, a ver si hay algo Pero aquí no he visto nada No, para aquí no he visto nada Mejora definitiva Pugil Esto es un amplificador de señal Jack puede usarlo Tiene un transistor de conexión bipolar Llamaré a los periódicos Sí Y diles que el estimulante de Jack Se acaba de llevar una mejora Nos hará más fuertes Mucho más Joder, macho Cada vez que este termina unas frases así Hostia, dos mejoritas, eh Una y otra Sí Pues ya termino Con la de ataque Y ya seguiremos con los otros Lo que no entiendo es que hay Cien mejoras, Ode Porque O sea Pues Porque llevamos quince de cien Puede ser Vale, Jack le he mejorado un poco Yo te espero aquí He de la nave Hay otra bandera amarilla por ahí ¿Vas a necesitar alguna? Sí, una ahí La dejo marcada ya Para cuando vienes Sale, ¿no? Sí, pero Está ahí Lo hemos ido antes, creo ¿Eso es donde lo hemos ido antes? No Porque Viniste Viniste de ahí ¿Qué es lo que decía yo? Porque como Viste Estamos en el otro lado De De la montañita Sigue toda la vuelta Malfago Otra pieza más Otra pieza más Jack ya tendrá suficientes ¿Sabes? Hay quien aprecia a Jack tal y como es No trates de entorpecer el crecimiento personal de Jack Aquí hay un ascensor Mejora ¿Qué has despertado? No, no, nada Si he subido arriba He ido a abrir una cosa Y han aparecido detrás Toma Está siguiendo el escopetero Sí Sí Qué hijo de puta No me ha dejado Iba a usar la motosierra Pero no me ha dejado No sé por qué No sé por qué el mío Se mueve solo Cuando apunto En un lado En concreto Sube, sube Esa era una venganza Y ahora Pouncers ¿Cómo no? Claro que sí Muy bien Y no te levantes Uno menos Creo que no lo he acertado Sí, sí, sí Ahí le saqué a Dando Me quita, me quita vida Te tengo Esto es un ascensor Me ha hecho gracia Vamos El 44,44% del juego Más tecnología Refrigerada Soy más listo Eh Jack Pronto tu destello Será mucho más guay Yo también estoy emocionado Cogemos todo lo que necesitemos Antes de volver al estilo La pregunta es mi honesto Como Star Wars ¿Cómo entienden Unos pitidos Que son palabras? ¿Y cómo pasas aquí? Una mejora ¿Y cómo llegas A esa mejora? Hay armamento Por aquí ¿Y esto? A ver A gran incendiaria Se ha parado La llamada ¿Ah, sí? Pues ha sido No te has dado cuenta Ha sido justo Vale Lo que pasa que estabas callado Igual Mandando un mensaje Pues tío Mira, he encontrado Esta gran incendia Mira Qué bueno Y una Una mejora triple No, yo eso justo He visto que no contestabas Así que He empezado a mirar El Discord Lo bueno es que Si no me oyes Sé que no es cosa mía Nunca ha sido cosa mía No es que no me guste el paisaje Al menos vamos encontrando cosas Por el camino Vale La pregunta del millón Entonces ¿El otro sitio Que hemos avanzado? ¿Es la historia? ¿O no es la historia? Porque Pone que hay que ir a esa torre de comunicación Pero luego Estar a la del este Y la de Hombre Habrá que ir a todas Y la del norte Sí, no, la cuestión es ¿Cuál es la principal? Para Por si acaso Luego nos dejo Bueno Vamos a Producir por aquí Por aquí Pasado Pasado No aguanta Que ahora se ve vicio el juego Ahora sí Antes también Pero Estaba esto Que no me convencía Comparte un poquito De esa gráfica Bueno Si no Cógete la Google Stadia Google Stadia Ahí hay algo Creo Me ha señalado algo Yo creo que Si ya lo hemos justo ¿El avión ese? Ah Ahí está O sea Me ha señalado Que hay algo Kaiser Condor Ahí Ajá Vale Pero Google Stadia Lo de jugar Ah sí Pero Con el mando solo Allí En el precipicio Otro Condor estrellado Pero me tengo que Comprar Lo que es La suscripción Y luego los juegos Valen aparte Y seguir pagando La suscripción No se joder Como si fuese Una consola Bueno pero Ya Pero una consola Una consola La puedes comprar A ver A ver ¿Esto qué es? ¿Aquí hay algo? Pues no sé A mí me ha señalado aquí Yo estoy viendo el Condor No sé si será eso Lo del avión ese Del otro lado Voy por aquí Voy a ver Adelante Eso de ahí ¿Sabes? Ah espera Espera Hay un puente Igual sí que es por donde Lo has dejado Pero habrá que agacharse En algún lado Vale pues vuelvo Para atrás Ah no Espera Espera No es que estoy viendo Hay un puente Y quizás por aquí Se agacha En algún sentido Venga Mira por ahí Por ahí Igual hay que ir por ahí Estoy viendo el camino No no Me refiero Me refiero Que nos bajemos Sí sí Que nos bajemos Hostia Tiene que hacer frío Porque tal y como estoy viendo yo Esta helada Aunque sea pixelada Hostia Y que hace un frío aquí de muerte Pixelada Yo no veo nada pixelado Es que de hecho Mejor que con la play O sea Ahí Lo que acabas de decir Mierda Ah mira Dejo esta para ti Que te va a gustar Hay una franco por ahí Esa te mola Eh sí Pero Ahora que Primero Escapar de aquí Te van dos Sí Ya Cuidado Cuidado Vale Que no eras tú Pensé que te tenía Vale Ayuda Eh ¿Por qué? Si te echo la animación No sé ¿Habrá contado Que te ha golpeado otro? Eh ¿Qué aguanta? ¿Qué aguantamos? ¿Las armas pesadas Para los Para embrag... Para los bichos O para estos? Para el hambre Como que era Es que Ahí Mira Ahí Hay una grande Esta Esta de aquí Y luego No sé si por ahí Habrá alguna otra Mira Creo que ahí hay otra En esa esquina Hay otra Vale Vale Vaya mierda De arma Que Que tiene un Petroceso brutal Madre Son un montón Me estoy acercando Para que Los tienes aquí En conjunto Sí Pero es que así Los tengo en conjunto No van a por ti Que aún así Están yendo por ti Mira No Tenía poca vida Ahí Si este arma Te va bien La verdad A mí sí Vale Genial Una afuera Estoy corriendo por las pesadas Acabo de morir con más En el de Astrospace Igual Igual Sí, ¿no? Cuño Vale Ok No Que no había cargado la escena Y te lo puedes imaginar Vale Va a ser difícil Porque van a venir O sea Tenemos que aguantar Todo el rato Y luego van a venir Por todas partes Hay mucho donde buscar Bandada, bandada No Dos bandadas ¿Por qué crees que lo repetí? Mierda Hay Rillet saliendo de ese cóndor Separaos Que no les sea fácil daros Son un montón Con este arma Funciona perfecta Contra esto Sí Y así al menos No van a por dir Mierda Dispara Dispara a este O sea Ha sido en plan Que te ayudo ¡Quita! Ay 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 Que buh ¿Cómo te lo pasas? Que me matan aquí de un golpe Y te lo pasas Vamos Vas a tener que procurar Igual En vez de acercarte Igual vale Si disparas Si me está agarrando A ver si les peto a estos Es que Cuando intento golpear Me echan para atrás Con cada golpe Ya vienen a por mí ¿Van a por ti? No Pero da igual Está bien Yo ya he roto Mi Voy a coger El ¿Qué? Mierda Estaba por detrás Cabrón ¿Dónde estás? Aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy? Ese tiene a pocas Pero bueno ¿Por qué suben para arriba? ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Te tengo! ¡Ah! ¡Qué hueles! ¡Dios! ¡Demasiados gritos! Pensé que te habías muerto ¡Bandada abatida! ¡No! No, no Muy bien ¡Coño! Está todo el rato Encima de mí ¡Ah! ¡Por culo! ¡Y cae la otra! ¡Joder! ¡Eso ha sido! ¡Demasiado! ¡Se acabó el descanso! ¡Vamos a seguir buscando! ¡Madre mía! ¡Ha sido esta pleada! ¡Esta ha sido guapa! ¡Intensa y guapa! ¡Por culpa de las bandadas! ¡Cada vez que cae un cóndor se convierte en una maldita fábrica de ridgates! ¡Ya bueno! Pues tampoco es que los Divis me gusten mucho ¡Ahora que no subo! Mejora triple y la mejora del pago ¡Hasta! ¡La caja te espera, Jack! ¡Mira! Hay para aquí para una metralleta Para colocarla en otro sitio Mejora definitiva Marcador para morir Creo que ya está todo saqueado Venga, vamos Puedes coger esta Que yo no puedo cogerla Yo tengo un lanzamisiles ¿Dónde estamos? Ahí Ahí está Pero yo creo que ya no necesitamos más Bueno, pero la podemos poner encima del transporte Y llevarla Ya sabes, por si vemos otra zona secundaria Las cogemos y las llevamos Pero yo creo que ya hemos cogido todo, ¿eh? ¿Tú crees? Pues bueno, aún así para la misión Lo ha dicho él Sí, lo ha dicho él Si no, para la misión principal ¿Me conté de este impulso? Parece que estoy cagando Ya pastora Estoy echando uno Bastante fuerte Parece que hemos perdido las armas No creo, ¿no? No, no Es la... ¡Ay, mierda! Que susto, pensé que me caía por él No sé si tenemos una... Dos distintas Es que esta tiene 20 20 misiles, ¿sabes? No está mal, ¿no? Prácticamente No salen muchas Con 20 Está en el otro lado Pero había un exceso de armas ahí Para lo que nos ha salido O sea... Muchísimo Yo creo que... En la dificultad más difícil O siendo uno Eso se complicaría más ¿Por dónde vas a ir ahora? Pues... Voy Por el hueco ese, ¿no? Sí A ver qué... Torre de comunicación este Encuentra una manera de acceder a la torre Dirígete a la torre de comunicación del norte Torre de comunicación norte Pero aquí me estoy acercando al... Al objetivo Aquí hay otra bandera Aquí hay otra bandera Pero no sé si es la misma bandera No, creo que no Por aquí no me suena Vale, aquí hay un interrogante Sí Estoy mirando así A mí este Este no me ha señalizado Como... Puede que haya suministrado Este no me ha señalizado Como algo... Algo importante O sea, algo secundario Sí No te deja abrir No Eh... Y por... Vale, pues a mí sí me da como ¿Sí? Igual no te ha cargado la textura de... Porque a mí me está cargando la textura constantemente de la huerta ahora Y del personal Creo que alguien ha estado aquí Quizá haya sido uno de los forasteros ¿Qué me ha ganado? Eh... Tengo incendiarias Ni les he gastado Tengo además dos Vale Eh, mira Un forastero Vamos dos de tres De estas cosas Así que tiene que haber otro sitio Para la tercera pista Pues sí Igual es que hemos saltado Porque hemos saltado uno Puede ser ese, sí Que esa era la del norte, ¿no? Sí Eh... Vuelvo para atrás Y nos metemos ahí Sí, porque por ahí estaba... Por ahí está la torre Así que... La otra Esa es la del norte Es que claro Te señala dos Pero no sé cuál es el símbolo del... Principal Ya Vamos Que no sé Igual de camino encontramos otra bandera Sí, porque se va a haber finado por otro lado Hombre, esta es pequeñita Así que... Aquí no hemos estado, ¿no? ¿Eh? Aquí no hemos estado No, aquí no ¿Seguro que no quieres ir a la otra primero? Has dicho que necesitas datos de dos torres, ¿no? Podemos empezar por aquí Me llevo a la metralleta grande ¿Por si acaso? No te fijas No, de esta zona no ¿Por dónde se pasa? Ah, coño ¿Por dónde has entrado? Ah, vale Por aquí, atrás, joder Por al lado de un árbol Vale, vale Vale, vale Es que yo he ido por otro lado Me he equivocado Misión secundaria Forasteros perdidos Tiene que estar aquí Aquí dentro seguramente Pero no está abierto Hay una nota junto a la puerta A esa forastera La atacaron aquí Según esto Tuvo que encerrar a su amigo aquí Porque acabó en una vaina El código que encontramos O sea, que entonces La chica perdida Era el otro sitio Sí, y hemos encontrado El código para venir aquí O sea, lo hemos hecho Vale De chiripe De chiripe Nada más Si no, habríamos tenido Que estar aquí Y volver Y venir otra vez Hay que encontrar Esa vaina ¡Mierda! Que se mete debajo de la La has visto como yo, ¿no? No Se ha metido debajo de la tierra No, pues Pues no Por eso no podía apuntar O sea, por eso no podía disparar Es que estaba con la Con las granadas, tío Estaba con las granadas Y por eso Me ha festido Voy corriendo, que a mí me ha dejado Es de Elena, la forastera Su amigo acabó en una vaina Así que tuvo que encerrarlo aquí Entonces Sigue dentro Del, el código de seguridad de antes Es aquí Tenemos que entrar ¿Por qué habla tan bajo? ¿Qué pasa aquí? Está hablando normal Y de repente Habla así Hay escopetas así Que es normal Sí, hasta que Le tengo Concierra Te iba a decir Faltaría más que te matara Ah, era ese Era él Vamos a echar un vistazo A ver si encontramos algo útil Que lo abra Jack, dale al candado Igual la última mejora de Jack Aquí una mejora normal Vale Busca algo útil Vamos A ver Encuentra una manera de acceder a la torre A la torre Torre este Torre norte Aquí todavía tiene que haber algo Pero fuera seguramente Kate Hicimos todo lo que pudimos Y lo sabes Ya Pero ojalá hubiéramos podido hacer más Oye Piensa en todos los pueblos de los forasteros A los que hemos ido últimamente Esa es la gente Que has salvado No Has sido tú A mí no me escuchaba Tú les convenciste De que se unieran a la CGO Gracias He dado toda la vuelta Yo encuentro una mejora triple Después de esto Unas vacaciones estarían bien No miras muchas ilusiones Hawái ¿Cinemática? Ah no Que estaba cargando texto Wow Que azul Pues ahí está la torre misteriosa Vamos para allá Marcus Hemos visto una torre Vamos hacia allí Avisadme si encontráis algo Os espero Tío ¿Me oís? Vale Ah vale Sí 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 Pues acaso Está bien Vale Tengo unas preguntas Antes de seguir indagando ¿Alguna vez hizo reina algo sospechoso? Quiero decir ¿Por qué tenía ese amuleto? Le he estado dando vueltas No me contó muchas cosas Como conoció a mi padre Por ejemplo O por qué no conoció a su madre Lo único que dijo de su padre Es que era malo Sé que tuvo una infancia dura Pero su origen Es un misterio Uy, como suena este hielo Está claro que escondía algo ¿Por qué? ¿Y por qué? Bueno Espero que encontremos respuestas Hombre Con el arma que llevas Pues normal Debo decir Déjame pensar ¿Será que la madre De la ex Yo? Hay varios enjambres Sobre ese hielo Vale Se pueden matar igual Seguilo Romper el hielo seguramente Han dicho Están sobre una ¿Cómo se romper así Disparando? ¿Logamos o ¿Qué hacemos? Pues Vamos a esperar Que se den la vuelta Total Corre Beto por el otro Es que no sé Se rompe el hielo Se rompe el hielo Vale Se rompe el hielo Hay un francotirador En algún lado Que no sé Me han disparado ¿No lo has visto? Lo tenía yo enfrente Bueno, enfrente Estaba al fondo No, no No, pero tiene que haber otro Yo estaba mirándole también Estaba detrás de una piedra Bueno, se rompe Recuerda Se rompe el hielo Del sol Así que Mierda Hay que ocultarse El enjambre Vale Hay varios del enjambre Sobre ese hielo ¿Piensas lo mismo que yo? Vale ¿Tú a cuál vas a disparar? ¿A izquierda o derecha? Voy a matar Si puedo Al escopetero Que es el que más va a las Vale Vale Que no le veo ahora mismo Porque está En el otro Cuando dispares Disparo Por desgracia No le estaba dando Al suelo Ahí atrás Un tirador El tirador Yo le tengo frente Sí Yo también Pero estaba detrás De una piedra Y me dio Cosa que me sorprendió Te está apuntando Cuidado Uy Me ha disparado Voy a avanzar yo primero La música se detiene Me pone Como sus títulos La música se detiene Me quedo con el reflu Perfecto Te espero aquí Porque aquí con enemigos No creo que haya nada Nada por ahora Pero tío Jugando a este Me da curiosidad De los otros cuatro Mierda ¿Qué ha pasado? ¿A dónde has ido? ¿A dónde has ido? Me mataste Me mataste Una alucinación Hola Mi personaje está diciendo Eh Kate ¿Dónde estás? Hola ¿Qué pasa? Se está poniendo nervioso Mi personaje Perdón Me he distraído ¿Qué has visto? ¿Qué has visto? El que murió En la aldea El tío Está diciendo Me mataste Tú me mataste Me mataste Pues iba a decir Yo creo que igual es tu madre La que era el experimento Seguramente Y claro Al ser tú Al ser tú la hija Coño Y por aquí Entonces Supongo que ya está Deberíamos irnos De aquí ¿Ya está? ¿Solo para eso? Creía que iba a haber Un bastión ¿Dónde te has metido? Estoy debajo tuyo Mira Jack Crampa eléctrica Mierda Bueno Paramos Es que ha explodado Sí Ya lo he visto Hay que disparar al suelo Sí Es lo que intentaba Pero Pero no ha explodido No les estaba dando Los pies Cuando quieres disparar al suelo Disparsa los pies Vaya Otro cóndor Vale Echémosle un ojo Vale colega Abre la caja fuerte Tienes 24 mejoras Y con estas 3 Sí Mejora algo Sí Mejora algo Con estas 3 Tienes 27 mejoras Si quieres mejorar algo Supongo que ya está Deberíamos irnos Pues he mejorado el ataque A tope Puedo mejorar Las minas eléctricas Que son buenas Mismamente Si quieres La trampa eléctrica Dura un 50% más Coloca una segunda Trampa eléctrica Sin destruir la primera Y la trampa eléctrica Ralentiza aún más A los enemigos Trampa eléctrica Está mejorada completamente Vale Tienes 3 Tienes para hacer una mejora más Si quieres seguramente ¿No? Sí No, está bien Vamos a ver Puede que no fuera completo O puede que Se fuera Se fuera Cuidado que te vienen unos rastras Y vas con el amor Y vas con lo Y vasres Vaya La muerte Es bastante Gráficamente Helada Nota mental No disparar a tu propio suelo. Sí, es que al menos me apunta a mí. Hostia, que no tenía... No tenía balas de esto. No, no. Ay, qué pena que me quedé ya embarado. Me ha tomado por culo. Justo en el ultimo momento. ¿Que te vas a quedar? Un arma pesada que había. Es que estaba abajo mirando. No. Me lo dices con pena. Que peñita. Me la quedo yo. Esto es muy parecido a siempre a los anillos. El primero es Suhaidi y ahora esto. Que lo pienso y no puedo parar de reír. Pero es verdad ¿no? Es que son parecidos también a... Y los pequeños son los... Los golus, ¿no? Si, bueno, los golus. Los orcos pequeños, ¿no? Jesús. Buah. En el momento que he saltado. Me voy a coger esta porque me quedo sin balas de esto. ¿Estás bien? Me voy a coger esta porque me quedo sin balas de esto. Tengo frio. No se donde estamos. Y estoy muy confundido con lo que hacemos. Pero... Si. Por lo demás, estoy bien. ¿Estás bien? Estoy muy confundido. Tengo frio. Nada bueno. Bien. Vale, la torre. Ya hemos venido hasta aquí. Para nada. Muy bien. Vamos a averiguar si el rastreo de la torre nos servirá. Y creo que... Hay pavos. Si. Hay un pavos. Para despertar. Vale. Vale, bien. Así que... Vamos poquito a poco. Vale. Aquí hay un dilema. Tienes un dilema tú, ¿eh? Tengo un dilema aquí. ¿Puedes matar a ese que está tumbado? ¿O no te deja? Este es un poco raro, ¿verdad? Está aquí tumbado. Yo creo que se habrá que matarle sí o sí a la fuerza. Vale. Este me ha dejado. Si me pongo por aquí delante, me va. Ah, pues no. Vale. Este lo que voy a hacer va a ser ir detrás del rápido y tendrás que disparar tú al... Nada. Escapa. Me pongo a escapar. Yo no. Sí, porque a mí... Me mata. Cabrón. Ya. Vale, muy bien. Vaya. Cuando le mato, ¿sabes? Cuando le matamos. Has tenido envidia. No, es que le he pegado cuatro tiros en la escopeta y he explotado. No. Si no, ya se me ha ocurrido una idea para matar a esos. Vale. Yo voy por aquí atrás porque... Este no ve. Así me cargo uno. A ver, espera. ¿What? Espera, espera. A ver, es cuando se carga. No, ¿sabes qué ha pasado? Que les hemos matado a todos. Se ha grabado. Sí. Sí. Y se ha bugueado todo el juego porque he metido la mano dentro de la caja sin abrirla. Sí. ¿Tú qué haces? ¿Eh? Ah, no. Pensaba que esta era otra arma. ¿La abres, amigo? Que he metido la mano dentro de la caja sin abrirla. Ah, vale. Vale, vale, vale. O sea, mi PC ha vuelto a romper el juego, ¿no? Se ha bugueado completamente. Pues igual es por eso las críticas variadas en Steam, ¿eh? Por los bugs y todas esas cosas. Igual no es cosa de mi PC. ¿Hay críticas muy malas? Hay variadas. No le ponen positivas ni muy positivas, sino variadas. Ahora, accedamos a los mensajes del console. Sí, bueno, pero ya sabes, estamos hablando de Geass y no tiene potencia. Y creo que el online tampoco me gustó mucho. Por eso... Creo que es más por el online que otra cosa. Pero bueno. A nosotros nos da igual el online. Si lo que nos importa es una buena historia e interesante. Es como lo de Resident Evil, Operation Raccoon City, que está muy entretenido. Pero... Está guay. Acceso no autorizado. Protocolo de seguridad iniciado. Autodestrucción. Esto está regular. Pensaremos en salir cuando tengamos lo que necesitamos. Entonces, buscamos una transmisión que encaje con la que encontramos en New Hope. Sí, eso es. Se supone que estamos ahí. En ese puntito. Uy, que estamos en el de arriba. Pues... Ah, vale. Que lo tienes que mover tú. Jajaja. 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 Lugar desconocido. Vale, tendrás que... Como ronca mi gato, Dios mío. Bien, bien. Ata atrás de todo. Tengo una correspondencia. Es una torre al sureste. Usamos la información para encontrar el laboratorio? Mmm... Aún no. Vamos a necesitar la otra torre para completar el rastro. ¿Qué hacemos? ¿Se lo decimos a Marcus? Lo llamaré desde el esquífe. Sortamos de aquí. Todos esos sitios serán donde hemos estado mirando. Seguramente. Pues... Seguramente. Que si le das, ¿te dice algo? ¿O no te dice nada? No. No me dice nada. Tengo una correspondencia. Es una torre al sureste. Usamos la información para encontrar el laboratorio? Mmm... Aún no. Vamos a necesitar la otra torre para completar el rastro. ¿Qué hacemos? ¿Se lo decimos a Marcus? Lo llamaré desde el esquífe. Hasta salgarnos de aquí. Vale, aquí tiene que haber. Coleccionables. Coleccionables. Ah, ¿no? Camuflaje. Camuflaje. Tengo una idea para añadir. Vale, para hacer... ¿No? Tengo que ponerlo por secaso. Ah, este te ha gustado, ¿eh? Camuflaje. Eso ya mola más. Si lo ponen aquí es porque lo vamos a usar. Y hablando de invisibilidad. Hostia. Sí. Sí, justo ahí hay que usarlo. Vale, se desplazan. Lo puedo mejorar una vez, si quieres. Mejoralo. ¿Que se desplazan? Ese te... Bueno, es para moverse más rápido con el camuflaje puesto. Ah, bien, perfecto. Bueno. Estoy seguro que lo que dices tú también, que... Que lo tendremos que usar ahora. Ahora mismo, lo que tengo yo delante. Ahí mismo. Si quieres pasar sin camuflaje, oye, eres bienvenida. Hombre, se puede pasar sin camuflaje, ¿eh? ¿Tú crees? Mire, ya verás. Ja, 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 ja. Le he visto, he visto así mal atrapado. He dicho, no me lo quiero perder. He dicho, no me lo voy a perder. He dicho, no me lo voy a perder. Seguro que si voy yo con el escudo no pasa Pongo el camuflaje Menos dura Que bueno de verdad Tengo francotiradores, tengo francotiradores Me hago invisible, para acercarme Si eres invisible no te disparan No, no te disparan, para que no te disparen Estoy asi, les he flanqueado Les he flanqueado pero me he matado a uno Me estoy desangrando Ya, me estoy desangrando pero No voy a poder llegar Corre Mira, les hemos matado a todos Se va a cargar la pantalla Se mulea Voy a matar a uno sigilosamente Aquí, este aquí ¿En serio? Toma Queda uno, cuidado eh Ya esta Bien, no hay mas Bajemos por la colina hasta el esquife Habra que volver y entrar en la primera torre Si, y luego buscaremos tu laboratorio ¿Es por aqui? Ah vale, que es por ahi Me bajo yo Ah, que bueno ¿Que pasa? Eh, nada Eh, que aunque tenga una bala en el francotirador Que puedo recargar para hacer la recarga perfecta Y hacer el siguiente tiro crítico Ah, si, si Yo tambien lo probé Yo tambien lo probé Al menos un poquito Ah Que bien Que bien Vaya conversaciones, eh, como super pausadas, no? Como que parece que Que hay una tensión ahi Pues si ¿Porque ando normal? Vale, vale Vale, ahora si que habrá que ir a la torre del este Cuando lleguemos al esquife le contaremos a Marcus lo que hacemos Muy bien, pero tengo otra pregunta Si te fueras... ¿A donde irías? Antes o después del encambre Hmm... Antes ¿A algún sitio? ¿Y después? A un búnker A poder ser subterráneo Hmm... Vale ¿Hay sitio para dos? ¿Y que hacemos con ya? Tampoco ocupa demasiado espacio ¿Y tu? ¿A donde irías? No lo tengo claro la verdad Pero si algo se es seguro Es que sería un sitio sin ti Vaya... Vaya la que las... La que les lanza el negro, eh Marcus, tenemos parte de la transmisión Pero hay que encontrar otra torre Buen trabajo Pero recuerda Si hay un laboratorio en el Monte Calar Lleva oculto mucho tiempo Lo más probable es que haya una buena razón Entendido Estaremos en contacto O sea, no había visto tantas indirectas en la vida Y no sé si lo se evade o no lo se evade Ya sabes que probablemente no va a ser bueno Ya, pero y si es malo, malo De lo peor, de lo peor Vale ¿De qué tipo de cosa hablamos? A ver... Algo como que Niles Samson es mi abuelo Oh, me habría imaginado lo peor Pero lo has superado Creo que vamos a tener que ir a pie hasta esta torre ¿Puedes pelear un poco o nos paramos aquí? Eh... Párate aquí si quieres Si ha dicho que hay que ir a pie No hay algo que no dejaré Lo que me hace gracia es que te ha quitado el lanzacohetes que tenías ahí ¿Por qué cambió tanto, JD? ¿Fue por el coma? ¿Por la culpa? Jin se reunió con él Nos hizo quedar como los malos y lo ascendieron a Capitán Así que... En fin... Nunca pensé que JD fuera tan... Como la CGO Bueno... Recuerda que es hijo de Annie Stroop Y de Marcus Félix Si... No creo que nadie en su situación saliera normal O sea, vamos, que... El que manejabas nos traicionó No exactamente, sino que se ha vuelto más... Obediente Seguramente que la culpa de... De la muerte de la pilota esa ¡Allí! La otra torre de comunicaciones ¡Sí! Y una llamarada entre nosotros y ella Vale... Un momento... Sin prisa, espero aquí Las bajas en estado de camuflaje aumentan... Mira, si... La siguiente mejora es... Que si matas en... En camuflaje... Lo... Lo aumenta la duración Y si disparas con el camuflaje... La última... También dura... Vale... Vale... Ya... Otra torre de comunicaciones en una ladera... Vamos de camino... No puede haber muchas ahí... ¿Cómo está el tiempo? ¿Alguna llamarada? ¿Qué opinas? Entendido... Pues ten cuidado... Corto... Debo decir... Que igual vas a tener que mejorar... Las... Las habilidades básicas... De... De... De Jack... Porque he visto que... Las habilidades básicas... Eh... Recargan antes... La... Las activas... Si... Vale... La primera no... Pero la... La... Segunda... De recarga... Con disparos en la cabeza... Y la tercera con ejecuciones... Y la cuarta... Si que te gusta eso... Vale... Pues lo siguiente que... Que voy a... Que voy a mejorar es eso... Esto si que es una granizada... Eh... Si... Pues vamos corriendo... Yo he sobrevivido... Yo he sobrevivido... Si... Pues a mi me parece que estaba rodando también... Como yo... Si... Yo estaba en el suelo... Pero... 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 Había sobrevivido... Pero he sobrevivido... Pero he sobrevivido... Estoy vivo... Justo... Es que... Venía por ahí... Se ha partido... Y ha venido por donde vi... Justo me lo he comido... O sea... Vamos... Si fuese una película... Sería el secundario que muere... Si... Típica peli de... Desastres... Naturales... Vaya... No... El enjambre... Cuidado... No... Que ese... Ese va a disparar... Cuidado... Acá tenemos suficiente... Con una granizada mortal... Con próxima... Que venga el tío... Es que estoy justo delante de ellos... ¿Me lo juego o me dan? Bien... No se preocupe... Es que son Uruhais... Hablan también un poco... Como los Uruhais... La verdad... Ah, ya... Estos son iguales... Tireza... Hijo de puta... Me dio con el... No se donde estas... Pero... Me estoy desangrando... Hostia... Me he cargado a los... A la cueva... A los de arriba... ¿Como he resucitado? ¿Eh? ¿Me has curado tú? No... Yo creo que igual... Al... Al matar a todos... Osea... Grabo punto de control o algo... Ah... Pues puede ser... Mira... Tienes aquí un lanzagranadas... Y el arco explosivo... Por si quieres... Eh... Todavía no... Porque... Tengo este físico... Lo voy a aguantar... Pues se salen... Monos... Así te vas para atrás... Y yo les doy... Muchos más de los que me esperaba... Aquí arriba... A estas alturas... Me los espero en torrentales... Tal vez te hagas... Vayamos al otro lado... Muy bien... Vamos a buscar una salida por aquí... Vale... Por aquí hay cosas... Pistola normal... Escopeta... Si hay escopeta... Seguramente... Que hay monos... Aquí... Te auparé... Esta vez no veas visiones... Eh... No... De momento no... Vamos... Ya debemos de estar cerrados... Bueno... Ya en un ratito ya... Paramos... Si... Y si la torre no es lo que buscamos... He venido... Por respuestas... No me iría... Ya... Una torrita... Si... La edición va a ser bonita... Se va a costar, ¿no? Nah... Bueno... Es un rato... Un rato... Simplemente... Joder... ¿Ves esa tormenta? No me preocupa el transporte... No piensa... Del siguiente... Después de este... No... La cuestión es que... Haya... Ibarato... ¡Eh! 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 Se cayó... Adoro la tormenta... Y... Ya que le he mandado detrás de ella... O sea... Que ha muerto... Nuestro amigo ya... Es que le he dicho... Que ponga una granada... Por el momento donde se ha caído... Vale... Uno con escopeta... Cuidado, eh... ¡Verdadme a levantarme! ¡Me estoy desangrando! ¡Vale! ¡Camuflaje! Eh... Has metido camuflaje... Y... Me han matado, ¿eh? ¿Cómo... ¿Cómo te han podido matar con el camuflaje? Pues... No sé... Me han visto... Jajaja... ¿Y eso? Pero... Pero... ¿Cómo? ¿Y si la torre no es lo que buscamos? Vale... Levantara... Dios... Mi gato no sé si ha estornudado... O ha sonado por aquí algo... A que ha roto... ¿Ves esa tormenta? No me preocupa el transporte... O sea... Literalmente ha sonado así como... ¡Hombre! ¿Has sido tú? Espera... Lo retiro... Adoro la tormenta... ¡Gate! ¡Al izquierda! ¡Planquea! Si... Me dispararon desde lejos... Andá... Oh vale... Que estoy exigiendo bien pero... No sé... Estoy con el francotirador, que estoy matando bien, pero... ¡Claro que sí! ¡Mierda el francotirador! Niño, ¿ha sido tú o qué ha sido ese sonido? ¿Porque estás mirando a todos los lados? ¡Bien! ¡Subamos allí! Voy a decir, no me deja pasar... ¡Cuidado! ¡Viene un trozo de hielo! ¡Fuera de ahí! ¡Dejemos que pase! Ha ido directamente a por ti, ¿eh? Sí, pues por los telos ¡Otra roca! ¡Poneos detrás de algo! ¡Que no llego! ¡Uuuuy! Justo Con el cachorro este no corro tanto ¡V trov! ¡¡ahí va! Pensaba que, pensaba que iba a... La columna No he sobrevivido esta vez Esa columna que tienes enfrente Pensé que iba... No llego Me la como Me la como Vamos, vamos ¡No! ¡Uy! Me rozó Ah, vale Pues a mí me ha quitado vida La punta me ha rozado Me ha quitado vida Ayúdame a abrir esta cosa Vale Tenemos que usar la consola de mando para poder Vamos, Jack Hablar Ah, una alucinación Ah, claro Por eso es que me estaba costando cerrar la puerta Kate 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 ¿Qué ocurre? Kate Eh, eh Frank Frank Soy yo Ya Ya, yo Solo quiero encontrar el puñetero laboratorio de Qatar Bien Solo hay que llegar a la consola de mando Como en la obra doble Que me estaba... No sé que estaba... O sea, el chico estaba diciendo algo y... Sí Y le costaba cerrar la puerta Solo necesitamos acceso a un panel de circuitos ¿Es aquí? No ¿Dónde es? Es ahí Es aquí, ¿no? Bueno, ojo, Jack ¿What? Una especie de caja de empalmes en los conductos Vale ¿Tío? Ajá Ah, vale Sí Creo que... De repente ha habido un lag Creo que cuando me sale ese cuadradito es que hay lag Creo Ah Porque me ha... Estaba aquí y de repente me ha llevado... Bueno, no, estaba en el otro lado y de repente me ha llevado al otro Y no sé para dónde ir Eh... Hay que hacer unos empalmes en algún sitio Así que vamos a mirar por aquí Aquí hay unos cables Cables, deja Hay que seguir los cables Vale, ahí Ya lo veo Ah, claro Ahí arriba está Buen trabajo, Jack Conectemos a Jack a la consola De nuevo Con el bullo, Jack Mierda Pues con la tontería de tres horitas, eh Pues sí, sí, con la tontería de tres horas Protocolo de seguridad iniciado Error Protocolo de seguridad inoperable Pero hemos hecho todas las secundarias, más o menos Sí, eso sí Dejamos los datos de transmisión antes de que nos entiendan Ah, lo muevo yo Vale, ahora comparamos la fuente de la transmisión con las otras señales que encontramos Es que no hay nada ¿Nosotros no estás...? No hay nada Sí, mira, no Sí, mira, no Es que estaba mirando Esta es la zona donde estábamos antes, ¿no? Y esta es la nueva No hay nada Pero no me dice que le dé ningún voto Ahora tienes que esperar Que se mueve solo Que se mueve solo Otra correspondencia Las coordenadas del laboratorio de Kadar Hay datos para encontrar Hay que hacer un rastreo formal Pero si ¿Se lo dices tu a Marcus o yo? Volvamos al esquife Ya se lo diremos en marcha Supongo que por la puerta Hay sombra De verdad Que susto me has pegado Sombra De verdad Creo que aquí hay mejora Y hola Cuanto pack Un pack de 5 Mira que bien Mira esto da para Con dos mejores más Podemos subir dos básicas Vale Ya están las dos torres Busquemos el laboratorio Intento entender Quien querría trabajar aquí Y vivir Alguien que huía Alguien que quería ocultarse Alguien perturbado O sea Niles Samson Básicamente sí Un youtuber Cualquier youtuber Hostia Como se nota Que este arma pesa Porque Porque tú ya estás abajo Y yo todavía estoy bajando Y ahí te veo Y cuando corres Vamos Creo que por ahí Es por donde fuimos Sí Creo que por ahí Es por donde fuimos Para dar toda la vuelta A la torre Igual a nadie ¿Qué sentido tiene? Todos los responsables Están muertos Haremos Lo que hay Nada Porque para casi Bueno Más o menos por aquí Te lo han dejado listo Yo creo que vamos A la siguiente localización Y ya paramos ¿No? Sí Yo creo que sí Que son tres horitas Marcos Tenemos una ubicación Daba sobre los para dos vídeos Pronto lo sabremos Sí Porque además No hemos muerto Demasiado Y No sabemos Que puede haber ahí Si os encontráis con algo Que os supera Avisadme Por favor Gracias Pero por ahora Nos las apañamos bien ¿Solo de arriba? Cambio y corto ¿Aquí arriba? Pues no sé A mí no señala No Parto el vídeo Por la mitad Hora y media Más o menos Y de ahí ya Parto Si tengo que editar O no Me quito un poquito El trabajo Bien Esto me recuerda Un poco a Borden ¿No sabes? Tú conduciendo Y yo Pues sí He empezado lo mismo antes Por aquí hemos estado Sí Todo recto Todo recto Estoy viendo La señal Vete para la derecha Detrás de esto De esta columna Ahí está La otra torre de comunicaciones Derecha Derecha Frente Ahora Un poquito Eso Un poquito Eso Pues sí Como el Borderlands Más o menos Sí, sí Un poquito a la derecha Ahí Estamos llegando A las coordenadas La coordenada es esta Justamente aquí No lo entiendo Aquí no hay nada Mierda ¿Y ahora? Los datos coinciden Estamos en el lugar correcto A lo mejor Ya puede No sé Comprobar la señal Con el pulso Probemos Ahora sale Abajo Abajo Una vieja mina En la zona Una mina Detonadores Explosivos Le enviaré las coordenadas A Jack Gracias Marcus Vale Puede que sea una buena solución A la vieja mina Así Lo dejamos Como que empezamos Luego yendo a la mina Justo ha hecho El punto de control ¡Suscríbete al canal!